Me gusta el cereal, quiero leche con chocolate. ¡Me gusta el cereal! ¡Quiero leche con chocolate! Me gusta el cereal. Una de las cosas más importantes de ser amigo de Jacobo 2-2 es que nunca tendrás que pedirle que te repita lo que dijo. Nuevos episodios de Jacobo 2-2, el domingo a las 11, por Cartoon Network. Me gusta el cereal. ¡Quiero leche con chocolate! Me gusta el cereal. Gustarme las papas. Sí, me gustan las papas.